Y para acabar, por fin instalar la serie de vídeos, vamos a ver cómo hacer lo mismo que hemos hecho con los ficheros de texto, vamos a hacerlo con otro tipo de ficheros que tiene Java, bueno que todos los lenguajes de programación los tienen, que son los ficheros binarios. En un fichero binario lo que vamos a ver, igual que el fichero de texto hemos visto que se entiende perfectamente, en un fichero binario vamos a ver que el ser humano, bueno, salvo sea muy técnico y sea capaz de leer en binario, lo que vamos a procesar es muy diferente a este fichero de texto que es legible, entendible, modificable con un editor de texto, etc. Bueno, pues vamos a ver otro tipo de ficheros que son los ficheros binarios y Java tiene una manera de gestionar ficheros binarios que se llama serialización, vamos a ver cómo funciona esto, voy a hacer el mismo trabajo que hacíamos antes de una lista que guardábamos y cargábamos en un fichero de texto, ahora vamos a hacerlo con ficheros binarios, que también se llaman serializados en Java, ahora comentamos por qué. Voy a ver que el trabajo del programador es mucho más sencillo con ficheros binarios, aunque tiene algunas pegas a cambio de esta comodidad. Voy a hacerlo igual que antes también con un par de métodos, uno que sea para guardar fichero binario, aquí también le voy a pasar la lista y el nombre del fichero y aquí voy a llamarle por ejemplo dat, la extensión del fichero es conveniente que sea coherente con el tipo de fichero, entonces vamos a hacer un método guardar fichero binario que recibe el ArrayList de pelis y el nombre del fichero igual que antes igual que antes vamos a meter dentro de try catch de error de entrada salida todo el trabajo acabamos con el fichero y aquí si queréis podemos poner un mensaje de error en escritura y le podéis dar el nombre del fichero por si ocurriera y ahora vamos a pensar, bueno nos está dando el error de compilación porque Java, el compilador de Java no está encontrando por qué hemos hecho un try catch, obviamente lo vamos a hacer ahora entonces para generar un fichero binario tenemos un poquito más de trabajo con los buffer, con los streams pero a cambio vamos a tener mucho menos trabajo de proceso del objeto entonces hay que crear un object output stream para generar un fichero binario de salida, fijaos que es de salida como lo de siempre, un flujo de salida de objetos, porque lo que vamos a hacer es sacar directamente objetos entonces un object output stream, voy a llamarle OOS por abreviar que es un new object output stream ahí lo tengo y ahora pues aquí tengo que darle, fijaos que aquí no está sobrecargado, no está muy sobrecargado solo tiene un output stream, entonces le tengo que decir un tipo específico de output stream que es file output stream ya os dije que el tema de los ficheros me va a obligar a manejar unas cuantas clases todas alrededor de este concepto de flujo, de entrada o de salida en este caso tengo que manejar dos, una que representa el fichero físico que voy a escribir y otra que sobre ese fichero genera un flujo de objetos porque lo que voy a hacer es ir guardando objeto a objeto en ese fichero binario aquí le llamo a este file output stream, le doy directamente, fijaos que hay una sobrecarga que es el nombre del fichero pues directamente el nombre del fichero y como siempre al final del proceso lo cerramos vale, os decía que era más fácil hacer el trabajo de fichores de salida bueno, perdón, esto me da un error de compilación porque hay que importar todas las clases de entrada y salida estamos importando, veis que están en IO si hacéis aquí, aunque no es una técnica de programación hay muchos autores que no la recomiendan pero realmente es bastante cómodo a veces hacer el asterisco este que directamente te importa todas las clases del paquete IO y no tienes que andar nombrando una a una las clases aunque como este tema del imports lo hace automáticamente las herramientas de edición y de compilación en general no da mucho trabajo y hay muchos autores que recomiendan que se ponga al principio de la cabecera todos los imports específicos de todas las clases una a una en lugar de andar poniendo con el asterisco un resumen de todo el paquete porque normalmente no usas todo el paquete, solo utilizas algunas clases lógicamente bien, independientemente de eso que era un pequeño paréntesis ya tenemos el object output stream creado y os decía que se crea esto con un poco más de trabajo pero que el trabajo de guardar los objetos a salida va a ser mucho más fácil porque lo único que hay que hacer va a ser un os.write object ¿qué le tengo que decir aquí? el objeto que quiero guardar entonces si quiero guardar un ArrayList de pelis pues podría meter esto dentro de un for each que sea este y cada una de las pelis la guardo pero esto todavía, perdón, peli ¿no? aquí le pones el objeto entonces, primera ventaja, cualquier cosa la puedes escribir en un fichero de binario segunda ventaja, como cualquier cosa la puedes escribir en un fichero de binario piensa bien lo que escribes, porque puedo hacer cuatro escrituras con cada uno de los objetos pero directamente también, ¿por qué no? puedo escribir toda la lista entonces me evito el for y de un plumazo por eso se llama serializar porque Java lo que hace es serializar esta lista entonces en este caso ¿qué hace? uno tras otro guarda todos los objetos que esa lista incluye entonces este ArrayList pues son un montón de objetos internos que entre otras cosas y lo más importante para nosotros tiene cuatro películas vale, pues esas cuatro películas va a guardar y además va a guardar todo lo que necesita para gestionar un ArrayList y es por eso se llama serialización entonces Java me escribe un fichero binario que va a constar de todos los bits y toda la codificación interna que hace falta para guardar un ArrayList que es lo único que hay que hacer si queremos o sea, lo único requisito que tenemos que cumplir si queremos serializar cualquier objeto tenemos que ir al objeto que queremos serializar obviamente el ArrayList ya está preparado para eso pero el ArrayList en este caso es de pelis vale, pues nosotros tenemos que ir a nuestro objeto peli y hacer una cosa que va a resultar un poco extraña y es implementar un interfaz todo objeto para que se pueda serializar tiene que declarar una interfaz que es serializable también está en java.io como veis implementar una interfaz ya no nos resulta raro pero lo que es raro es fijaos en lo siguiente lo implemento y no hay ningún error de compilación no es lo típico que cuando implementas un dirfaz te diga java oye que tienes que implementar algún método que son los métodos de esta interfaz bueno pues serializable es de los pocos interfaces que hay en java que no tiene métodos lo que hace es digamos informar al sistema de compilación de que esta clase se puede serializar o sea se puede guardar y cargar de un fichero binario pero no necesitamos implementar ningún método particular directamente java hace todo el trabajo por nosotros una puntualización aquí sí que es interesante veis este warning que ha aparecido es que cuando declaras una clase como serializable es bastante recomendable y voy a ayudarme de eclipse para eso control 1 add default serial version id es recomendable por eso es un warning en lugar de un error de compilación hacer esto que es declarar un atributo un poco extraño static final long que funciona de la siguiente manera esto es voy a ponerlo como un comentario el número de versión de este objeto desde el punto de vista desde la serialización que quiero decir con esto que si cambio la estructura de este objeto dentro de un día o de unas semanas vengo aquí y le pongo un 2 y de esa manera mis ficheros binarios sé qué versión tienen los objetos que he guardado porque uno de los problemas que tiene la serialización es que cada vez que cambia la estructura interna de los objetos cambia la manera en la que los guardo y por tanto los ficheros antiguos me dejan de funcionar entonces con la salvedad de que tenemos que definir esto y si no lo definimos nos va a dar un warning aun así esto sí nos dejaría compilar y ejecutar pero bueno es conveniente definir este número de serie porque es así de fácil siempre definir esto con eso ya lo tenemos una advertencia aquí es la siguiente cada vez que una clase la definís como serializable comprobar además que la clase extiende a otra serializable también es decir si tienes una clase padre de la cual heredas atributos también esa clase padre tiene que ser serializable y por otra parte comprobar que todos los atributos también sean serializables obviamente todos los tipos primitivos lo son todos los tipos nativos de java importantes lo son también como el string pero si aquí utilizaras yo que sé si aquí tuvieras un private int pues género yo que sé género de película esto no o sea género si tuvieras este campo ojo porque ese campo también tiene que ser serializable es decir tienen que implementar también la interfaz serializable entonces esa es la única consideración importante que hay que tener que todas las clases relacionadas con la que quieres guardar tanto con atributos como con herencia es decir clases padre que heredes tienen que implementar el interfaz serializable no hay problema con los interfaces como los interfaces no tienen datos solo tienen código lo único que se guardan los ficheros son datos no se guarda el código obviamente no se guarda el código de la película sino simplemente lo que se va a guardar una película básicamente va a ser esto sus datos sus atributos con lo cual son los datos los únicos que nos importan entonces simplemente con esto voy a ejecutarlo para que lo veáis ya se ha guardado esta lista en un fichero binario todavía no lo he visualizado porque ahora la voy a cargar pero antes vamos a ver si refrescamos el proyecto en el cual estoy ya que no he puesto ninguna ruta se ha guardado en la ruta relativa de ese proyecto aquí me ha actualizado veis este pelis.dat y lo curioso vamos a verlo aquí si abro esto con un editor de texto veis que esto es completamente indescifrable es lo que os decía que un fichero binario no está pensado para que un ser humano lo pueda editar obviamente si vas a un editor binario sí que puedes editar esto y ver todos los trucos y todos los códigos internos veis que de hecho hay algunas cosas que más o menos se entienden ¿no? porque hay strings aquí que son interpretables los strings en particular obviamente se guardan en el fichero como una ristra de caracteres pero el resto de cosas los campos desde luego no se entienden y se interpretan en el 2018 o 2019 aquí no los vemos por ningún lado porque se están guardando los datos en puro binario o sea esto digamos un volcado de lo que en memoria es cada objeto y en particular de lo que en memoria es el objeto el array list que hemos guardado aquí fijaos en lo fácil que ya hemos guardado y fijaos que nos hemos evitado el trabajo que teníamos que hacer con los ficheros de texto y cada fichero de texto tiene que saber cada clase tiene que saber cómo se convierte ese objeto a texto para poder guardar el texto cada clase tiene que saber cómo se convierte ese texto a objeto para poder recuperar el objeto sin embargo no vamos a evitar hacer este trabajo ni en la lectura ni en la escritura porque este array object es el que hace el trabajo duro por nosotros array object se encarga de serializar o sea de convertir a binario para guardar todo el objeto entonces de la misma manera que hemos hecho este método vamos a hacer el inverso cargar fichero binario también vamos a pasar por la referencia de una array list que vamos a recargar desde el fichero y el nombre del fichero obviamente vais a ver que va a ser bastante simétrico y aquí no va a ser más complicada la carga que la que la escritura así como en los ficheros de texto era más complicado leer que escribir en los ficheros binarios voy a hacer un poquito de copiar y pegar por aquí error en lectura de fichero sí que tengo que hacer el try catch obviamente sí pueden seguir creando errores de lectura puede no existir el fichero puede leerse de forma incorrecta etcétera pero ya vais a ver que esto va a ser prácticamente paralelo equivalente al trabajo de escritura entonces en lugar de un object input stream voy a tener que definir un input perdón un object input stream le puedo llamar ois lo puedo llamar como queráis pero por no liarme le llamo con las siglas y de nuevo aquí un new file input stream o sea estoy haciendo la inversa lo que hacíamos antes para escribir pasándole el nombre de fichero o sea ahora un fichero para lectura lo cierro al final y en medio que hago pues por pura simetría igual que he hecho aquí write objects lo que hago aquí es read objects read objects fijaos que me devuelve un object entonces que hago asigno este object que leo y lo que hago aquí es leer exactamente los mismos objetos que he escrito es decir si has escrito un arraylist lo que lees aquí es un arraylist aquí sí que tienes que ser muy cuidadoso de saber de ser tú el que hayas hecho los ficheros o de tener muy claro quien te los pase como los ha construido porque tiene que haber simetría absoluta si te ha escrito un arraylist aquí no puedes leer objeto a objeto las pelis no tienes que leer un arraylist de pelis si has escrito cinco pelis entonces tienes que leer cinco pelis o sea lo mismo que hayas hecho aquí lo tienes que hacer aquí y como lo que será es un object y esto obviamente es un arraylist el casting hay que hacerlo de forma explícita o sea tienes que hacer explícitamente esto hazme una conversión hazme un cast de objeto a arraylist de pelis de todo lo que sea este read object de todo lo que te devuelve este read object vale me está dando un error de tipos fijaos que me está dando un error el type safety este es un warning el error importante de compilación que me está dando aquí es el un handled exception type class not found esto quiere decir que que aquí además de la excepción esta también hay que atrapar la que se puede producir que de hecho es una excepción no chequeada una unchecked class not found exception o sea hay dos excepciones que se pueden producir aquí en el proceso de entrada salida puro y en la conversión en esta conversión obviamente lo que lees este fichero podría ser cualquier otra cosa que no sea un arraylist y entonces esta conversión va a generar un error y en ese caso saldrá este error y se lanzará el catch de nuestro try catch os decía que esto además tiene un warning porque hay un unchecked cast pero bueno ese warning tiene sentido cuando leemos de binarios porque nosotros somos lo que hemos escrito este fichero nosotros sabemos que se puede convertir y además estamos atrapando esta excepción con lo cual estamos haciendo esta gestión de forma correcta bien aquí sí que hay otro problema y bueno voy a hacer un println aquí de esta lista antes de identificar el problema vamos a ver que esto funciona no lo hemos llamado tenemos que llamar a cargar fichero binario con l y obviamente con el mismo nombre del fichero que habíamos creado bueno voy a ejecutarlo primero veis que aquí me lo ha escrito voy a poner un poquito más de contexto después de cargar de fichero binario si lo ejecuto ahora veis que efectivamente la lista se ha cargado bien pero cuidado ojo con esto porque hasta ahora hemos estado pasando la lista l siempre como parámetro y una lista que es un objeto se pasa por referencia es decir su referencia se está pasando como parámetro pero ojo porque aquí estamos cambiando la variable local l y no el objeto original l esto no tiene nada que ver con ficheros esto es un problema de de conceptos de paseo de objetos o sea cuando yo paso esta l aquí si aquí esta l la vacío y quiero visualizar aquí la l fichero no sino lista lista después de cargar esta l que estoy visualizando aquí y que he vaciado aquí no es la misma l que la que se coge en cargar fichero binario con lo cual fijaos lo que va a pasar veis efectivamente se ha cargado bien de fichero pero el objeto que hemos modificado no es el mismo objeto que nos han pasado desde la lista entonces en este caso como tenemos que reconstruir el objeto porque el read object no permite coger un objeto que ya existe y manejarlo sino que permite reconstruirlo aquí tenemos que funcionar pues de otra manera de alguna otra manera por ejemplo lo que podemos hacer es crearnos una otra lista temporal el de cargada o algo así y hacer que esta lista temporal se cargue con un add all el add all mete todos los elementos que tenga una lista en la lista original y ahora sí esta l que devolvemos no la hemos modificado aquí y si la hemos añadido a través de su referencia de objeto y ahora sí esto nos va a funcionar la lista es la misma que teníamos al principio o sea fijaos que con la salvedad de que tenemos que tener cuidado porque esto no se puede modificar de forma directa porque estamos modificando la variable local en lugar de modificar el objeto original esto es lo que he hecho aquí aquí estoy modificando el objeto original por lo demás muy rápidamente y sin necesidad de añadir nada a la clase peli hemos hecho una carga y un guardado en fichero binario